Bueno chavales, hace un poquito salió el coche que estáis viendo en pantalla, el Mamba, y me lo he comprado en blanco porque salió en la tienda y dije voy a comprarme este cochecito, así que vamos a probarlo en competitivo, vuelve de la A a la Z con el Mamba, vamos a disfrutar de este vídeo de Rocket League. Bien chicos, a partir de ahora podéis comprar objetos de Rocket League en RL Exchange, tendréis el enlace en la primera línea de la descripción con el código ESTRUPA, os harán un 3% de descuento, así que darle mucha caña, podéis comprar desde la plataforma que seáis con un montón de métodos de pago, ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción. Bien amigos, estamos ya por aquí, primer partidungui, voy en el vídeo de hoy, voy a decir en todo momento, ya que ayer en directo me lo recomendó, me lo dijo un seguidor, y me pareció buena idea la verdad, el comentar todo el rato, en todo momento, lo que voy a ir haciendo, ¿vale gente? Entonces voy a intentarlo, ¿vale? Es decir, comentar, eh, cuidado, o al palo, en todo momento lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Y lo dicho, cuidado que no nos metan aquí gol, vamos a, no, ya la meto yo, mejor, no pasa nada, no pasa nada, empezamos el partido perdiendo, no pasa nada, se remonta. Eh, bueno, buen pase compañero, no, no hay más, no hay más, vamos con un Mustang Mach-E, vamos a dejarle que vaya a él, cogemos nitro, y volvemos a empezar amigos, vamos a pillar este, él no tiene nitro, hay que hacer tiempo. Perfecto, y creo que entra de hecho y todo. Madre mía, pues era, era buenísima, cuidado aquí, voy a intentar pegarle. Vale, pues eso es gol. Un look, y la falla gente, la falla. Bueno, 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 se la ha jugado ese tío que flipas, eh, la verdad. Aquí, mi compa, no creo que fuese mala, porque se la ha jugado a intentar pararla, pero si la fallaba, pues era gol de ellos, porque no había nadie para defender. Pero bueno, vamos a seguirle aquí, a ver qué consigue hacer. Tenemos que defender porque llega antes, cogemos el nitro, la despejamos hacia donde puede estar el compañero, aunque, menos mal, porque si no, nos hubiesen metido el tercero. Vamos a hacer tiempo, nos la llevamos para allá, viene a por mí, no lo consigue, y ahora el problema es que estamos sin nitro, pero está en uno contra uno. Bueno, compañero, no sé qué acaba de hacer, espero que me dé tiempo a... no llego, no llego, no sé qué acaba de hacer, o sea, a ver, dos contra dos, ya sabéis, es lo típico, ¿no? El uno para uno de dos personas, eh, mi compañero debería esperar un poco a que por lo menos me dé tiempo a rotar, porque si no está bastante difícil el temardo, pero le ha pasado un par de veces que no me da tiempo a volver porque literalmente se tira. Pero bueno, vamos a salirle ahora, la pongo arriba, a ver si la puede rematar. ¡Perfecto! Ahora sí, ahí está, que yo también no puedo hablar mucho porque me he metido un gol en propia, así que vamos a por ello. Todo tuyo, compañero. Vamos a ir a por nitro, le dejamos tiempo a ver qué pasa ahí, de hecho a ver si puede golpearle, va a hacer algo. Vale, bien, 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 vamos a seguir presionando y a ver si aquí podemos forzar algo. No hay nitro, me voy atrás, no le puedo matar, así que volvemos. Se haga tiempo mientras el compa y aquí la tiramos ahí y ahora para adentro. No me lo creo, me la para. Me la ha parado el tío, o sea, se la ha leído incluso, what the fuck. Aquí voy a hacer el predict porque si no le dejamos mucho tiempo y es lo que no debería de ocurrir nunca. A ver si le puedo matar. Vale. Buenísimo, buenísimo, hacemos tiempo, amigos. Tres minutos. ¿La mete el compañero? ¡La mete! ¡Sí, señor! Ahí está, ¿veis? O sea, realmente es, al fin y al cabo, todo el rato es un poquito, te toca a ti la jugada, me toca a mí, el compañero se lo marca, todo tuyo. Digamos que uno ataca, otro defiende, lo típico, lo de siempre. Vale. Y aquí ya, facilito. Buen pase, amigos, sí, señor. El otro tío se ha ido a por el nitro, se ha dado la vuelta hacia afuera, lo cual no recomiendo mucho porque os puede pasar lo que acaba de pasar a ese tío y no llegáis a por la pelota. Pero bueno, a ver si la levanta, por lo menos voy a ir a matar al rival. En verdad eso es mala mía porque si yo ahí le llego a matar, era 100% gol, le mato ahora, no pasa nada porque no hay nadie y ahí le pegamos otra vez. Perfecto, robamos esto. ¿Me la pasa? Bueno, está bien, está bien. Le dejamos seguir e intentamos ahora nosotros ir a por la pelota y que él defienda, eso es, ¿veis? Aquí no voy a poder llegar, así que mejor me espero. Si quiere ir mi compañero que vaya, voy haciendo tiempo, me quedo por atrás por si acaso y que haga tiempo para defenderla. Aquí no debería pasar nada, ¿vale? Perfecto, bloqueamos aquí, robamos esto y aquí no voy a llegar, así que eso es, se la dejamos, genial. ¿La tiene? Vale, y volvemos, es lo que tiene, chicos. Volvemos a defender. Despejamos esto un poco, aunque ha rebotado mal, pero tiene tiempo. Y seguimos, amigos. ¿Eso es open? Nah, se le va a quedar muy bien, lo ha hecho perfecto el tío. El buen tiro, ¿vale? Vale, vamos a hacer otra más, una dribbling, si podemos. Nah, se la dejo, se la dejo. Porque le da un mal toque, así que... Bien leído ahí, compañero. Volvemos a atacar, a ver si lo puedo matar. Vale, mi compañero está atrás del todo, entonces... Ahora realmente le dejamos a él salir, volvemos atrás. Y listo, ¿veis? Este se muere. Ese la despeja mal, yo voy a ponerle un pase. ¡No, qué mal! Culpa mía, tío. Ahí quería ponerle un pase, pero no me salió, no me salió como quería. Se regatea uno. El segundo se la come también. Cuidado, que aquí me han pegado a mí. Se la quitamos a este. Estamos, creo que, sin nitro los dos, ¿vale? Él tiene la pared. Yo tengo... All yours, ¿vale? Vamos a hacer fake. Nah, esto ha sido... Esto ha sido muy malo, esto ha sido muy malo. Sinceramente creo que por parte mía, pero creo que ha sido de los dos, porque aquí le he dado tiempo. Ahí no sé por qué ha saltado mi compañero, porque iba afuera. Y yo ya tampoco me daba tiempo a volver. O sea, realmente ha sido un poquito liadilla. ¿Vale? Eso es muy bueno. ¡Ay, Dios mío! What a save. Menudos paradones se están marcando, amigo. Eso era un golazo también. Vale, vamos a ir a por este. A ver si se la puedo pasar. Eso debería ser gol. No me lo puedo creer. ¡Otra parada más, amigos! Otra parada. Vamos a volar aquí. Perfecto. Bloquearle a él era la clave, así que... Lo malo es que no tengo nitro. Tenemos aquí una pepita gorda. Vamos a hacer tiempo. La que hago que flipas por irme a la pared. Eso increíble. Vale, bien, bien. Hay tiempo, hay tiempo. 20 segundos, amigos. Si la despeja para acá, estábamos nosotros. Si se la despeja para allá, pues... Mala suerte. ¿Le da? No, vale. Eso es del compa. Vamos a irnos para atrás. Nos queda una jugada realmente, así que... Bueno, si la llega a meter ya, le aplaudo, ¿sabes? Creo que a eso no vamos a llegar nadie. No vamos a llegar nadie porque encima ni hemos saltado. Un poquito unlucky, la verdad. Mi compañero me está diciendo go cuando estaba él debajo de la pelota. Pero bueno, realmente creo que la hemos liado los dos. Yo me metí un gol en propio al primero. Mal hecho por mi parte. Estamos testeando el mamba. GG, amigo. Vamos a ver si en el segundo podemos remontar y jugar un poquito. Vale, chavales. Ya estamos por aquí. Bonito coche se ha quedado, eh. La verdad. Aquí con la Black Market. Bonita. Pim, pam. Lo llevamos en blanquito con las Stern negras. Bastante guapo está el coche en general en cuanto a lo visual. Me gusta mucho. Eso es cierto. Es como un coche así clásico. Antiguo. Pero me mola, me mola. La tiene open. Mi compañero. Buenísimo. Buen tiro. Buen tiro. Sí, señor. Empieza bien este. Vale, pues lo dicho. Vamos a por ello. Need boost. A ver si puede ir al nitro. Creo que se le ha pasado, pero no del todo bien. Vamos a pillar este. Volvemos por si acaso. Aquí no pasa nada. No me lo puedo creer. Uy, sí. Se le ha quitado a los dos. Vale, gracias, amigo. Me estaba haciendo un pequeño lío. Otra vez con el... Con el Mustang Mach-E. Tendré que volver a probarlo. Es posible. La he tirado muy alto. Muy alto y muy fuerte. Creo que aún así nos da tiempo, ¿eh? 100%. Ahí está. Buena, buena, buena. Buenísima. El compañero on fire. La tiene otra vez. Voy a quedar aquí por si acaso. Buah, esto no me gusta nada. Lo he hecho muy mal yo, ¿eh? Lo he hecho muy mal yo porque le he dado mucho tiempo al tío para... Para hacer lo que quisiera, vaya. Vale. No tengo nitro, amigo. Gracias a Dios lo ha tirado mal. Y sigo sin nitro. Vamos a pillar pepitas. Ese tío se le acaba de ir. Que flipas. Y eso para mi compañero. En verdad se ha metido en portería porque está... Cagado. De miedo. Eso tiene que ser suyo. No lo es. No, 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 no. Dime que me da tiempo. No, no me va a dar tiempo. Me cago en todo. O sea, me va. Pensaba que el tío iba a tirar, sinceramente. O sea, no sé. Lo ha hecho perfecto porque se ha esperado. Y me la he comido, 100%. Pero... Pensé que iba a chutar. Venga, crack. Ahora vas y lo cascas. Esta sí que sí. Podía jugármela e ir al nitro. Perdón, al balón. Pero lo más fácil era matarle porque no creo que se la viese venir. Y de hecho, no la vio venir. Se murió. Vale. Esto más o menos lo ganamos. Este va al nitro. Pero pues no le puede dar bien a la pelota de primeras. Y volvemos. Genial. A ver qué hace. Es un poco freestyler ese, eh. Vale. Voy a ir a por el nitro primero. Voy a ir a por el nitro de atrás si puedo. Perfecto, amigo. Ganamos esta. El pase podía ser bueno. No podía chutar porque no tenía ángulo a portería. Pero intenté hacerle el pase. Y este si la mete es un... No, es un puto genio. Es un genio ese tío. La madre que lo trajo, eh. Es un freestyler, literalmente, eh. Se ha hecho el regate. Y luego con ese toque ha sido suficiente para meterla. Bueno, bueno. Increíble. Yo la verdad que le aplaudo porque no he podido ni pararla. Vale. Creo que aquí puedo llegar otra. Vale, perfecto. Menos mal. Porque tenía literalmente once de nitro. Y el tío se la ha comido. Menos mal, amigos. Vale. Remontamos otra vez un poquito. Vamos a por esto. A ver si la puedo dejar aquí en medio. Genial. Mi compañero está atrás. Vamos a por el nitro. Y volvemos a empezar. Cuidado con el freestyler que ya lo hemos visto. Genial. Eso es del compa. ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Si llega a ir a puerta era gol, eh. Madre mía, qué tiro más malo. Cómo se nota que no soy main mamba. La verdad que me gustaría tener el Fennec en estas ocasiones. ¡No! Amigo. Efe. Cómo me gustaría tener el Fennec en estas ocasiones. Porque literal. Podríamos ir ya 4-2. Y se nos ha complicado el partido otra vez, amigos. Eso puede ser muy bueno. De hecho, casi lo es. A ver si la centra él. Vamos a dejarle. Vale, bien. Me sirve. Joder. El Medi este es un loco, eh. O sea. En el buen sentido. O sea, es decir. Está todo el rato en todo atento, eh. Qué locura. ¡No me lo creo! No me lo puedo creer, amigo. No me lo puedo creer, amigo. Pero me la pasa el tío. Y me meto en propia. Quiero verlo, por favor. No la saltes. Nada. Nada. Es un genio. Es un maldito genio. De verdad. Como me gane ese tío. Os juro que desinstalo el juego, eh. El Medi este es un puto genio. Vale. Y ahora mi compañero se ha tilteado. Mi compañero se ha tilteado. Porque no sé por qué ha ido ahí a esa pelota. No lo entiendo. Sinceramente. Era mía o del rival. Y el tío se ha tirado estando más lejos. No lo comprendo. Les da un open. En fin. Esa pelota no era suya. Pero bueno. El tío sigue pensando que sí. El paseo es una caca. El bloqueo era bueno. Nada. Pero no podemos meterla. Yo creo que ya esto está perdido, amigos. Porque mi compañero está modo tilteado. Modo tóxico on. Yo estoy también en plan modo pocho. La mete. Bueno. Pues la meto yo. No sé. O sea. Como no volvamos al partido. En menos de medio minuto. Se nos va, amigos. Ese gol ha sido lamentable. La verdad. Pero gracias a Dios. Ha entrado de milagro. Pero casi se me escapa. También te lo digo. Vale. Va. No le puedo leer. Porque si no. Se nos va. Esto a la verga. Eso puede ser bueno. El Medi. Ese está totalmente loco. O sea. No sé muy bien. Si será Smurf. Pero. Tiene toda la pinta. ¿Eh, amigos? Este se muere. Este le bumpeo también. Tiene toda la pintísima de ser Smurf. Y eso debería ser gol. Muy buen gol, la verdad. Yo solamente me he encargado de bumpear. Pero lo que os digo. O sea. El Medi este está. Ido de la cabeza. Vale. Un minuto 5-5. Hemos vuelto al partido. Sinceramente no sé ni cómo. Pero hemos vuelto. Vale. A ver si le puede dar. No. El otro toque me sobraba. Pero bueno. Mientras la tenga él. Está bien. Esto lo pillo yo. Se le acaba de zampar. No me lo puedo creer. O sea. ¿Estáis viendo esto? Gente. Lleva todo el partido jugando como un dios. Pareciendo. Yo que sé. Squishy Muffins. Y de repente. Falla en un derrape. No me lo puedo creer. Pues oye. Yo. Te lo agradezco. La verdad. No te voy a decir que no. ¿La mete? Bueno. Bueno. Qué locura también mi compañero. O sea. Estoy siendo. Hard carry leado. Esto se lo quitamos. La verdad que tengo muchas ganas de matarlo. No te voy a decir que no. A ver qué hace mi compa. Cuidado porque como le demos mal. Tardo mucho en caer yo ahora mismo. No sé por qué no estaba. Pero bueno. Me la he jugado y al final ha salido bien. Le quitamos a este. Va a salirle el nitro a él. Eso es. Vamos a esperar amigos. Se lo dejo al compañero. Yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas. Le he matado. Por favor que se va. Ya, ya. Por favor. No. Tengo mucho miedo. Ay Dios mío. Gracias a Dios. No me preguntéis. Cómo hemos ganado este partido. Porque literalmente. Se nos ha ido. En medio minuto. El partido. A la shit. Y lo hemos vuelto a recuperar. Gracias a que el compañero. También estaba. On fire. Al final. No sé cómo he sacado. Tantos puntos. Porque. Desde mi punto de vista. No he hecho prácticamente nada. Eh. El Medi ese. Eh. Aparte era en equipo. Eh. Eso. Hay que decirlo. Pero el tío ha jugado de locos. Y bueno. Hemos ganado el segundo partido. El Mamba. La verdad que está bien. Es un coche que quizás. No sé si me compraría. Eh. Digamos. Para tenerlo como main. Pero oye. Tenerlo como coche secundario. Está bastante bien. Le doy un 7. A lo mejor sobre 10. O por ahí. Porque bueno. Es como un Dominus. Pero obviamente el Dominus es mucho mejor. Así que. Lo dicho gente. Si lo veis en la tienda. Y os mola. Tenéis los créditos. Y podéis. Comprarlo. Y si no. Pues esperaos a otro cochecito. Como por ejemplo. El de mi compañero. El Mustang Mach-E. Pero. Espero que os haya gustado. Perdón. Porque de verdad. Hay días que no sale nada. Eh. Lo dicho. Compartidlo. Suscribíos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. ¿Qué pasa? Hu. 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 Gracias por ver el video.